Somos novios de la muerte. ¡No hay Dios! ¡Puedo de nuestra bandera! ¡No, no! Defenderemos tu vida, lleves razón. O sin ella. Nos corres por la sangre. A vosotros que como a mí os gusta y sentís a la legión, hoy vais a ver uno de los vídeos más bonitos que se pueden ver de la mejor infantería del mundo. Y os lo digo yo, que soy caballero legionario. Sucedió hace tan solo unos días en Aulaurín el Grande, en el Día de Jesús. Los legionarios del Tercio Gran Capitán, antes de comenzar el desfile, tomaban un refrigerio y se relajaban como solo ellos saben hacerlo, mostrando su arte y sentimiento y cantando como nos gusta en la legión. El vídeo lo ha compartido Merche López y lo he visto en la página de Facebook del Tercio Gran Capitán, la cual os recomiendo. Aquí os lo dejo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. Somos novios de la muerte. ¡A tu legión! ¡No, no! Defenderemos tu vida, lleves razón. O sin ella. Nos corres por la sangre un veneno que nos quema. Somos novios de la muerte. La legión. Ya sabes cómo soy yo. Me gusta la borracera y acostarme con el sol. Pero se está con la luna y pulsando a camarón. Ya sabes cómo soy yo. Me gusta la borracera y acostarme con el sol. Pero se está con la luna y pulsando a camarón. Un ratito de rocío parece que para el tiempo. y uno dice venga vino y otra rima leña fuego y yo harto de camino pongo la manta en el suelo y me duermo como un chiquito. Cuando quiera te cuento que el momento vivió y de ti no te convenzo y un ratito de rocío parece que para el tiempo. ¡Viva la vieja de rocío! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la reina del monte! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! Ya puedes ser una estrella ya puedes ser la gitana más bonita ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! Yo me despido lo mismo yo mi madre no voy yo desde el principio ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A la frente!